Con el rendidor tema del poliamor pululando desde hace días por la pantalla chica, Mirta cortó por Lozano y se agenció pa' su programa Florencia Peña, que viene a ser algo así como la emperatriz mediática de este goloso rubro, ¿viste? Alejada de cualquier chance de prenderse en semejante pachanga conceptual, la chiqui escuchó los argumentos con los que su invitada describe el picante tema intentando no mancharse ante tanto enchastre amatorio. ¡Empecemos! Pero usted, señora... Ah, empiezo con... ¿Con qué vas a empezar? ¿Conmigo? Fui pensando un poco cuál era la naturaleza del amor en todos estos años y... ¿Estás más feliz? ¿Estás feliz ahora? Yo soy muy feliz. Lo que pasa es que, bueno, cuando pasan estas cosas donde se abre el juego y el afuera interviene, hay como una cuestión de la afuera disciplinaria donde el afuera necesita entender. Hay mucha gente que no entiende. Hay que tener control en el sexo. Si no entiende, ataca. O si no entiende, no cree. O si no entiende, desvaloriza. ¿Usted cree que tiene la razón en todo? No, no, no. En todo no. En esto sí. Me hubiera gustado mantenerlo en secreto como lo manteníamos nosotros con Ramiro, siendo muy felices como pareja y habiendo encontrado un código en común. Está todo bien, te respeto. Cuando uno acuerda un pacto con la pareja, ese pacto que uno acuerda es de igualidad, es de derechos y mis derechos son recíprocos. Que yo lo haya hecho de una manera menos expuesta no significa que yo no lo haya pasado bien también. Una vija, dos vijas, tres vijas. Yo lo que siento es que el afuera está como muy consternado por todo esto y todo el tiempo, todos los días tiene necesidad de ver si esto es así, no es así, si es real, no es real. Hablaré gratis en este país. Si estoy destruida o si estoy bien. Yo te veo fantástico. Y la verdad es que yo estoy muy bien. No parece, no parece. Qué mala leche vos, ¿eh? No quiero convencer a todo el mundo de que estoy muy bien. ¿Quiere más? Mis padres hace 45 años que están juntos. Porta tres carajos. Y ellos tienen una pareja hermosa, donde para ellos la monogamia es un estándar de vida y parte de esta discusión hoy también tiene que ver con que mis padres no comprenden, imaginate. ¿Te hicieron algún reproche? No. No entienden nada. Lo único que no quieren es verme sufrir, cuando me atacan, cuando... Pero yo les digo que yo soy fuerte y que nada de eso está... Que la nena sea feliz. Yo también fui el espermatozoide. Con el poliamor cómodamente instalado en su mesa, la reina madre no dudó en dejar en claro que ella siempre fue chapada a la antigua para estas impúdicas cuestiones. Y se distanció abiertamente de tanto jolgorio todos juntos. Y puede haber más. No es común el hecho de aceptar otra persona que tenga relaciones con tu marido. Y en realidad todo me chupa un huevo. Yo no sé si no es común. Por lo menos considero que está caminando... Yo soy de otra generación, así que opino distinto. Muy bien, muy bien. Fíjate esto. Por lo que siempre cuenta Mirta, Daniel era un hombre que le costaba la monogamia. Sí, sí, sí. ¡Caselita! No entendía el casamiento. Le decía que no entendía el casamiento. El primer hombre para estar casado. Yo soy de otra generación, así que opino distinto. Muy bien, muy bien. Macho menos, macho menos. Durante mucho tiempo también se colocaron que debíamos ser mujeres de hogar, madres, mujeres que para la afuera exactamente no se nos vien. Eso fue hace 45 años. Era la beta de que nos gustaba... Cuidado. A ver, aclárale que nos gustaba... A ver, a ver, a ver. Es desagradable. ¿Qué sería la palabra? ¿Qué sería la palabra? Oye, tan p***tudo, viejo. ¡Impacto! Dice Juana que yo soy muy parecida a su mamá. Cosa que debe ser terrible para vos, que seamos muy parecidas en el sentido de que somos físicos. Nada, permiso. Yo a Paula la adoro, realmente la adoro. Está chequeado. No es lógico que... Dale, ponelo. Into the house. Into the house. Which is the real problem with you and with your friend? ¿Qué? ¿Que se quede en la casa? No, no, hasta la fe. Le mandamos un beso a Juana y a Toto que lo adoro, pero lo veo poco. Como yo no le permito ciertas cosas, el pibe no viene. Claro. A partir de ahí. Esto es gracioso. No creemos que de acá hasta que nos muramos vamos a estar con la misma persona. Yo no lo creo así. Pero no estoy esperando que los demás lo crean. Me dar un cachetazo a esta idiota. Es abrirse a la posibilidad de que el amor puede ser de muchas maneras. Fiesta. La, 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 la. Y bueno, en eso estamos. Sí, pero que otra mujer esté en manos. Mariela esté en manos de otra mujer. Bueno, no, bueno. Es bravo, es bravo. ¿En qué? Es horrible. Hay que abrirse, hay que abrir la cabeza. Yo llegué tarde para eso. Bueno, vos ya viviste tu vida. Bueno, vos ya viviste tu vida. Es una sinvergüenza. Dígale a su marido que lo odio. ¿Por qué? Porque está con usted. Ah, bueno, bueno. Qué viejo. Un viejo verde o un negro piola. De esta manera todo indica que la chiqui de poliamor no caza un fútbol. Y tampoco le interesa transitar tan cachón de hacendas a esta altura del partido, viste. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!